Sin santidad Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está a tu lado Está a mi lado Lo sientes tú Lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Siento un bloc que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en el pie, lo siento en el cuerpo y el alma también Lo siento en la mano, lo siento en el pie, lo siento en el cuerpo y el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un poco que me está quemando 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 Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en las manos, lo siento en los pies Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma El Espíritu de Dios Cayendo sobre mi El Espíritu de Dios Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, 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 el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, el cielo queremos Y fuego, fuego, fuego Y, fuego,tail, fuego, el cielo Música Y, fuego, fuego, el cielo target Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Aleja toda pena y alaban al Señor Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al Señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turbe en nuestros corazones Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pues su palabra sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado Pero siempre confío en el mundo hay muchas tribulaciones Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerza, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado Yo sabré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado Yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús ¡Suscríbete! 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición ¡Suscríbete al canal! Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Fallendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un fruto de bendición Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuno aquí se atorado, que me está quemando, que me está quemando Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el corazón Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Alámalé, alámalé, alámalé Dios del corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y la omega, principio y dice el Señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alba y la omega, principio y dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con el amor Y no hay día que no me goce, Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce, mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo señor, con todo mi corazón Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad, nadie te podrá ver padre Sin santidad, nadie verá al señor Sin santidad, nadie verá al señor Pero yo sé, que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al señor Sin santidad, nadie verá al señor Pero yo sé, que le veré Ya no me siento solo padre porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el salmo 22 La Biblia lo testifica En el salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El hábito la alabanza Que el hábito la alabanza El hábito la alabanza Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos amamos, si le alabamos nos amamos Si le alabamos nos amamos, si le alabamos Siento mi señor desesperado, por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando, esperando que algún día me reposan Que mi vida es cual daño, comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre, un gloria a Dios fuerte Aleluya Oh bendito tu nombre señor Hay poder en tu palabra Dios Bendice a tu pueblo padre esta noche Poderoso Jesús que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me reposan Que mi vida es cual daño y no soporto Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor, agradecerte Permíteme señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh aleluya señor, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me reposan Que mi vida es cual daño y no soporto Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre A su nombre Con gloria a Dios fuerte Aleluya Oh bendito tu nombre señor Hay poder en tu palabra Dios Bendice a tu pueblo padre esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Poderoso Jesús, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me reposan Que mi vida es cual daño y no soporto Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh aleluya Oh aleluya señor, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, y seguiré confiando Esperando que algún día me reposan Que mi vida es cual daño, no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte mi señor me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Permíteme señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre Aleluya ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya ¿Cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No diga si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Y a su nombre Llegará para ti Un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano Mi hermana Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos díselo Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor Que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En que En verdad Le conocí Yo he sentido A una emoción Que no puedo Describir Es un don maravilloso El sentirle a Él Aquí Yo no pude soportar Esas ganas De llorar Vamos díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrado son Él nos quiere a todos Y sin Dios Y sin Dios Cristo está vivo Y la tumba está vacía Y su resurrección Es nuestra garantía Cristo está vivo Y la tumba está vacía Y su resurrección Es nuestra garantía Cristo está vivo Y la tumba está vacía Y su resurrección Y su resurrección Es nuestra garantía Cristo está vivo Y la tumba está vacía Y su resurrección Es nuestra garantía Ahora vivo está Ahora vivo está Y ahora vivo está Ahora vivo está Y con poder y gloria Nos levantará Con poder y gloria Nos levantará Y en el espíritu de Dios Se deja sentir en ti Si el espíritu de Dios Se deja sentir en ti Siéntelo como llama Y siéntelo como quema Siéntelo como llama Quemando tu cuerpo Con su poder Y siéntelo como llama Y siéntelo como quema Y siéntelo como llama Quemando tu cuerpo Con su poder Y fuego, fuego, fuego En el cielo queremos Y fuego, fuego En el cielo queremos Y fuego, fuego En el cielo queremos Y fuego, fuego En el cielo queremos Música Visto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Visto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le hace sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le hace sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, que mano tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, que mano tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 La única razón de mi adora Mi salvación, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y maquetoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y maquetoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú de Dios Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y maquetoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres grande y maquetoso Eres fuerte, invencible Eres grande y maquetoso Eres grande y maquetoso Eres grande y maquetoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la balanza de su pueblo Así es A ver cómo le alaba Todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Liberación Liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo ¿Cuánto pueden sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Aleluya ¡A la presencia del Espíritu Santo! Se siente la presencia de Dios ¡A la presencia—! Por la presencia de Dios Pero ahora lo haré así La comidita del anonimado Que no corona y vestido real Así es Jehová, el sangre al pebreño Por no saber, gloraremos aquí Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré partir por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y creando en el cielo Estabas disfrutando la alabar a Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo Calla el Espíritu Santo Y desde el cielo Calla el Espíritu Santo Espíritu Santo Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu Me santificaré El gozo que tengo yo El mundo no me lo vio El mundo no me lo vio Y como no me lo vio No me lo puedes quitar Y empezamos a cantar Esta tierra quinta Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas Era el sol, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Era el sol, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo lloro, no me lo puede quitar Si empezamos a caizar, está aquí la tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en dos lenguas El asoró y el fuego cayó Oro, Josué y el sol se paró El asoró y el fuego cayó Oro, Josué y el sol se paró Este gozo que yo siento y ama, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y ama, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y ama, solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que yo siento y ama, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y ama, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que felicidad, pero que felicidad Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo no voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que felicidad, pero yo no voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo no voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que felicidad, pero yo no voy a alabar a Dios Yo no sé a lo que felicidad, pero yo no voy a alabar a Dios A lo que felicidad, pero yo no voy a alabar a Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi ser Aleluya. Y alabamos Señor. Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todo mi ser Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser 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 Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser 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 Amaré a mi Dios con todas mis fuerzas Amaré a mi Dios con todo mi ser 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 Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaba, a que le subía, a que le bajaba, a que le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación. Y era una escalera la que Jacob veía, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le bajaba, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, ángel le subía, ángel le subía, ángel le subía, ángel le subía, ángel le subía. ángel le bajaba, ángel le subía, ángel le subía, ángel le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí. ¡Gracias por ver! Aunque un ejército acante contra mí, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gente que haga sitio contra mí, aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi estudo, y tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi estudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Aunque abrigido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi espudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Levántate, y sálvame. 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 Porque tú eres mi espudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi espudo, y tú mi fortaleza, y tú eres mi gloria, y tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Levántate, y sálvame. 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 Levantate, y sálvame. Audio Jungle 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 Audio Audio scope Audio Taco Audio 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 Audiojungle Audiojungle